Una luz que se apagó en pleno día. Todos los detalles de esta primera clase a continuación. Las clases en 4K ya comenzaron. Esta semana se dio inicio al primer taller de técnicas de fotografía. Los alumnos inscritos podrán involucrarse en poco tiempo en el mundo de la fotografía desde una perspectiva práctica y operativa. En este taller de fotografía vamos a hablar un poco sobre la fotografía básica digital. Elementos de la imagen, composición, algunas técnicas básicas de iluminación y postproducción también. Como lo promocionaron, en 4K las clases van a ser prácticas y en el taller de fotografía los contenidos como composición de imagen o profundidad de campo serán enseñados de manera vivencial. Todo fotógrafo tiene que conocer la luz porque esta es como si fuese nuestro plumón. Si nosotros no conocemos la luz, por más que tengamos cámaras fotográficas con grandes prestaciones pues vamos a pensar que esta no es tan adecuada para tal o cual situación. A la luz hay que conocerla, controlarla, dirigirla y bueno, luego sacarle provecho. Algunos le llaman desafiarla, pero es utilizarla en beneficio de lo que queramos registrar. El entusiasmo de los alumnos por aprender es notorio y en este primer grupo tenemos el caso de Justina y Aurora, madre e hija, que decidieron matricularse juntas. ¿Por qué decidieron escribirse juntas en este curso? Bueno, la fotografía es algo muy bonito que a mí siempre me ha causado curiosidad y me ha apasionado. Entonces siempre es bueno estarse actualizando en las tendencias y bueno, especializándose más en algo que nos gusta y de alguna u otra forma también buscar la profesionalización de esta técnica, de este arte. ¿Cómo se siente con su conseja aquí en clase? Me siento muy confortada porque ella lo ha notado, porque ha sido ella la que me ha invitado a este curso. Ella ha notado mi pasión por la fotografía. Como ya lo había dicho el profesor, nosotros tenemos ese don de registrar todos los momentos, empezando de nuestra familia. Con los equipos y la infraestructura necesaria, lo que se pudo ver es que 4K se ha preocupado por entregar aquello que venía anunciando en este tiempo de preparación. He visto que es bastante dinámica y bastante práctica, por lo que toda la teoría que da, ahí nomás lo lleva a la práctica y como que ahí se puede aprender más rápido. ¿Cómo te animaste a inscribirte en el curso? Bueno, porque yo siempre he sido aficionada a la fotografía, pero ya quiero establecerlo como una carrera profesional. ¿Cómo te has sentido en la primera clase? Me he emocionado, o sea, de las cosas que un poco que no sabía, ya, o sea, de lo que un poco me han enseñado ya, o sea, creo que lo que pensaba que estaba en algo, siento que estoy en nada. ¿Te has cubierto las expectativas, digamos? Sí, exacto, me he cubierto las expectativas, son algo de 3 días nomás acá, pero quisiera que sean todos los días porque, o sea, es algo emocionado, o sea, es algo interesante. Un profesor muy bueno, porque hemos empezado desde el inicio con práctica y lo que se trata de todo maestro es que supere, su alumno lo supere. Este taller intensivo será prerequisito para el siguiente de fotografía publicitaria y de moda. De esta manera, 4K se proyecta ser la mejor escuela de producción audiovisual y cinematográfica del norte del país y para eso se ha agenciado de un equipo de profesionales de primer nivel para que puedan desarrollar sus clases con calidad. 4K, la primera escuela de arte, realización y postproducción.